Nuestros amigos de Libra dicen en estos momentos que debes buscar un balance en tu vida, que es tiempo de dar, dar desde el corazón, pero también recibir esas bendiciones. Libra tiene una transformación hermosísima y desde este instante ustedes van a estar recibiendo la gracia de todo lo que dieron en este último 2022, incluso en el mes de enero. Si eres del signo de Libra hay que darle tiempo básicamente en los próximos días, los próximos 21 días a que salga nuevamente el niño interior y no te preocupes porque el cielo está trabajando para ti y por añadidura todo va a llegar justamente a través de la mano de Dios. ¿Qué quiere decir? Disfruta, diviértete y desde este instante si eres del signo de Libra abre las manos para que recibas las bendiciones que vienen directamente del cielo.